¡Suscríbete al canal! Estuviendo una ley para pacificar el país, ya, estuvieron los generales y los comandantes presos. Ahora no hay, y este gobierno se olvida. Cuiden a su pueblo, ustedes tienen una misión, que es proteger al pueblo, no a un partido político, no a una gente que viene a atentar y a dañar a la población. ¿Quién va a participar de la reunión que se va a dar a las ocho y cuarto, según el vocero presidencial? Fernando Larraga está aquí. ¿Quién va a participar de la reunión con el gobierno, presidente? Estamos siendo claros, para sentarnos tenemos que saber que hay un cese de hostilidades. Porque vuelvo a reiterarle, no es lógico que tengamos una presión, gente ahorita asumiendo los golpes y el abuso policial y el abuso de la gente, porque ustedes en los mismos medios de comunicación han mostrado que la policía es la que está entregando equipamiento bélico justamente a la población para que estén atentando contra el vecino que quiere defender un derecho. Un vecino que quiere que llegue el alimento y que no haya esa presión. ¿Entonces ahorita, cuando son más de las ocho y treinta, no hay diálogo? No, en este momento no hay diálogo. Estamos esperando justamente que cesen las hostilidades. Nosotros somos los más interesados. Nosotros no queremos un cruceño muerto. Nosotros no queremos un boliviano muerto. Nosotros siempre hemos exigido de que haya diálogo. Pero el diálogo tiene que ser sincero, no de esta forma. Ahí estamos escuchando las palabras del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien se encuentra reunido con otras autoridades también dentro de su domicilio. Bien, lo que establece, lo que dice en todo caso Rómulo Calvo es que tiene que cesar las hostilidades para poderse sentar con representantes del gobierno y de esta manera entablar este diálogo que se esperaba sea hoy en Exconaltid, allí en Dipretkov, a las ocho con quince de la noche. Diálogo que hasta el momento no se ha dado y es lo que le queremos contar. Pero Cristian Guzmán justamente está allí para podernos contar el panorama, el ambiente que se está viviendo en estas instalaciones, donde debería instalarse, repetimos, a las ocho y cuarto debe instalarse este diálogo. ¿No es cierto, Cristian? Buenas noches. Fernando, buenas noches. Tú lo decías, la reunión estaba prevista para las 20 horas con 15 minutos. Sin embargo, hasta esta hora las autoridades no han llegado. Las instalaciones fueron cerradas con candados de manera preventiva debido a que aquí a las afueras han llegado varias personas, vecinos, activistas, plataformas, quienes van a hacer una vigilia. Una vez se inicie la reunión, ellos van a permanecer en este lugar. La policía ha optado por ponerle candado a las rejas para evitar cualquier incidente. Reiteramos, en el interior en este momento se encuentra el ministro de Planificación, Sergio Cusikanki, como también el vocero presidencial, Jorge Richter. Y hasta el momento la otra parte, la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo 2023, todavía no ha llegado. Se tiene previsto la llegada del vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach, como también del rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar. Además de un representante de la gobernación, no han querido dar el nombre de esta autoridad. Sin embargo, ellos son quienes van a participar de esta reunión, del cual se va a conformar la comisión técnica que va a analizar justamente la fecha del censo. Bueno, reunión, repetimos que no se ha dado. Hace un momento escuchábamos al presidente del Comité Cívico por Santa Cruz desde su casa decir que tienen que cesar las hostilidades para que esta reunión se pueda dar. Y cuando le preguntaban si el señor Fernando Larach, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, perdón, del Comité Cívico, iba a asistir a esta reunión, él decía, está aquí él, no ha ido ni va a ir hasta que no cesen estas hostilidades y hasta que todos estos disturbios no paren en el departamento. No hay diálogo por el momento. Bueno, gracias, Cristian. A ver, vamos a ir con Carlos Ligerón hasta la guardia, porque este ha sido un campo de batalla durante esta jornada, principalmente durante la tarde, tarde-noche. Carlos, en vivo contigo. Fernando, a esta hora ya se ha calmado un poco lo que ha sido el enfrentamiento que se registró hasta hace media hora aproximadamente entre estos dos grupos, los que están apoyando el paro cívico y los que no, y quienes se encuentran en estos momentos, como vemos, instalados en este cerco en el mercado campesino, a la altura del mercado campesino aquí en el municipio de La Guardia. Podemos observar ya que a esta hora no se registran enfrentamientos, sin embargo, hace unos minutos atrás llegaba un fuerte contingente policial también y que pasaba hacia el otro lado. Hay personas heridas, hemos visto personas heridas, hasta el momento no tenemos un informe oficial de cuántas son y cuántas personas fueron arrestadas, pero durante este enfrentamiento, donde también efectivos policiales hicieron uso de gases lagrimogenes, varias personas resultaron afectadas, hubo destrozos de vehículos y también una persona que es vecino del municipio de La Guardia sufrió golpes por parte de estas personas, además de que intentaron quemarle su motocicleta hasta que él les dijo de que vivía aquí en La Guardia. Tremendas las imágenes, Carlos, que estamos viendo mientras vos nos vas contando lo que se vive ahora. Lo que están viviendo ahora en La Guardia es muy distinto a lo que se vivía más temprano, cuando realmente era un enfrentamiento sumamente tenso el que se daba ahí. Llegaron policías también y estaban quienes bloqueaban esta zona versus las personas también que llegaban en esta marcha, afines al movimiento socialismo, decían. Ahí está la motocicleta de la cual nos hablabas, Carlos Ligerón. Hay una motocicleta robada, ese es el informe, y esta otra también que logran encontrarla. A ver, contanos un poco acerca de esto, por favor. Justamente en el momento cuando estas personas que están en el cerco pasaron el cerco para ahuyentar o retirar a las personas que están apoyando el paro cívico, fue donde algunos vecinos que ya estaban llegando a sus domicilios intentaron apartarse a los lados, y es ahí cuando son confundidos por estas personas y intentan justamente quemarle la motocicleta. Él se acerca a ellos y les dice de que la motocicleta no pertenecía a la Unión Juvenil Cruceñista ni al otro bando, pero verifican su placa y es ahí cuando le ayudan a apagar el fuego que ya estaba iniciando en la motocicleta. Tenemos el reporte de que otra fue robada, además de que son dos motocicletas. El reporte que tenemos por parte de los vecinos que estaban por este lugar de que fueron robadas. Vemos ya que más efectivos policiales en estos momentos están llegando hasta este punto para evitar nuevos enfrentamientos. Los jóvenes con los que se estaban enfrentando, las personas que se encuentran en el cerco, fueron replegados hacia Santa Cruz. Bueno, y justamente Carlos Ligerón pudo hablar con el dueño de esta motocicleta. Escuchen lo que le dijo. Prácticamente la han destrozado la moto, se la estaban quemando. Sí, tenemos que ayudar, me han ayudado y yo lo perdí a mi hija, digamos, ¿no? Y adentro, nosotros estábamos pasando al frente por emergencia. Y de ahí cuando estaban así en un bollo, entonces nosotros nos recorremos. Y de ahí en uno han corrido, entonces nosotros tenemos que escapar, no será, y mi moto estaba ahícito. Y de ahí cuando a mi hija lo perdí adentro, y de ahí yo salí, entonces, hija, hija, diciendo, habían entrado algunos, sus compañeros habían entrado dentro del auto, todo, digamos, ¿no? Y de ahí cuando hemos salido, entonces, ay, a mi hija lo me encontré, hija de hija, y vámonos, hija, le di. Y de ahí me dijo mi hija, ya están quemando tu moto, papi, me dijo. Y de ahí le dije, me querían pegar todavía los otros, no sé de cuál, nosotros no sabemos de cuál, digamos, ¿no? Y de ahí me ayudaron a apagarlo, ya estaba encendiando todo ya, todo ya estaba encendiando ya. ¿Prendieron fuego? Sí, todos prendieron fuego. ¿Usted estaba pasando solamente, no pertenece a ningún lado? ¿Nosotros nada, a ningún lado? Ni el otro. ¿Se tuvo que esconder debajo del auto? Sí, allá nos escondemos dentro del auto. Y nos pilló, y algunos lo han pegado, lo han llevado, no sé, nosotros no sabemos de eso. ¿Llevaron dos motos también, dice, se robaron? Sí, dos de estos estaban, su compañero estaba, uno, él no había cogoteado, yo lo estaba cogoteado, entonces no lo han podido llevar, si no lo iban a llevar a la frente. Una tarde complicada para quienes viven en el municipio de La Guardia, en el Torno también. Carlos, a ver, estamos tratando de plasmarle a quienes nos están viendo ahora lo que pasa, el panorama en el departamento, estamos en La Guardia en vivo, en el DIPREP.com, donde debería instalarse este diálogo, debió instalarse a las 8 y cuarto, y también en la casa del presidente Cívico, quien habló hace algunos minutos. Carlos Ligerón, te consulto, ¿cuál es la situación real a esta hora? Porque depende del cese de hostilidades, decía Rómulo Calvo, para que este diálogo con el gobierno se pueda entablar. Es decir, las personas de la Unión Juvenil, las personas afines a estos movimientos sociales que llegaron hasta allí, mismo la policía, quienes se están bloqueando y cercando, ¿permanecen en el lugar o no? Por el momento, los policías y las personas que están cercando a la altura del mercado campesino del municipio de La Guardia continúan en ese punto. Por otro lado, los jóvenes, quienes venían a apoyar de la Unión Juvenil Cruceñista, además de las personas que apoyan el paro cívico, fueron replegados por los efectivos policiales hacia Santa Cruz. Hasta el momento, este es el panorama, ya no se registran enfrentamientos, nosotros vamos a seguir avanzando para el otro lado, para ver dónde es exactamente que se encuentran estos jóvenes y cuál es la situación en ese lugar, porque veíamos que los efectivos policiales hicieron uso de gases lacrimógenos y prácticamente los corretearon para que ellos ya no permanezcan en esta zona que intentaban justamente retirar el cerco que hay en este punto. Hubo una fuerte represión a aquellas personas que estaban allí bloqueando, hay personas que resultaron de alguna forma muy afectadas por el uso de gases lacrimógenos y por todo lo que se gestó, de verdad que han sido enfrentamientos sumamente tensos y complicados los que se han vivido, hay momentos complicados. Gracias, Carlos, en cualquier momento retornamos con nuestras unidades móviles en vivo plasmándole el panorama de cómo se encuentra ahora el departamento de Santa Cruz en vista y de manera paralela esperando que se pueda instalar la mesa de diálogo. La violencia sin duda marca la jornada número 11 de paro cívico indefinido en Santa Cruz de la Sierra, un tema que preocupa cada vez más y al que hizo referencia el defensor del pueblo. La defensoría del pueblo no ha recibido una invitación oficial ni un comunicado oficial en el sentido de que pueda ser facilitador en el diálogo, pero en ese escenario lo que nosotros nuevamente reiteramos es que los actores del conflicto puedan sentarse y lograr soluciones para desconflictuar esta situación. La idea es que podamos bajar los niveles de ligeranza. No se puede tolerar venga de donde venga la violencia o la limitación a los derechos que el ser humano pueda limitarse en el ejercicio de su... ...cisternas hacia Santa Cruz llevando gasolina y diésel oil. Estos camiones cisternas partieron desde la planta de almacenaje de Palma Sola tras llegar a un acuerdo con los sectores desmovilizados. El operativo de traslado ha contado con un fuerte resguardo coordinado entre el YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también la Policía Boliviana. De esta forma se espera que los surtidores de la capital cruceña no se vean afectados por el desabastecimiento. Vamos a hablar sobre lo que ha acontecido durante esta jornada. Acerca a las 15 horas del día de hoy aproximadamente se produjo un enfrentamiento entre choferes del transporte pesado y las personas que bloquean el puente que da acceso a Yapacaní. Todo esto en Santa Cruz cuando los transportistas intentaron pasar hubo golpes y pedradas. Usted está observando imágenes esos enfrentamientos que se han suscitado durante la tarde de hoy. Al menos una persona resultó herida y varios vehículos fueron afectados. Según nuestros reporteros al día que nos enviaron estas imágenes, los vehículos de transporte pesado llevan o llevan ya en el lugar al menos cinco días parados y hay desesperación entre los transportistas porque se les estaría acabando los recursos. Hace varios minutos ha hablado el viceministro de seguridad ciudadana Roberto Ríos con relación a lo que está pasando en la guardia y ha denunciado incluso que quienes estaban en esta refriega han incendiado habrían destrozado un vehículo policial. Veamos por favor. Un desbloqueo pacífico que supuestamente la gente de Camacho y la Unión Juvenil Crucinista está realizando en la guardia. Como ustedes pueden observar no solo ponen en riesgo la vida de las personas que piensan de manera diferente a ellos sino también de los miembros de la policía boliviana. Es por eso que es importante que el pueblo boliviano conozca cómo están procediendo y con la violencia que están atacando no solo a la población sino también a la policía. Concretamente la autoridad ha señalado que habrían destrozado este vehículo y ha colocado justamente estas imágenes en su propia...